Todos dicen que es mentira, que te quiero Porque nunca me habían visto enamorada Yo te juro que yo misma no comprendo El porqué me fascina tu mirada Cuando estoy cerca de ti y estás contando No quisiera que de nada te aportaras Inducirás hasta del pensamiento Que puedo recordar tu amare Tu amare Cúrame, porque pasé mucho tiempo Pensarás en el momento que ya te cambiaré Mírame, pues no hay nada más con ti Y más grande en este mundo de cariño con ti Bésame, por un beso enamorado Como nadie me ha besado Bésame y encabasé Y más grande en este mundo de cariño con ti Y más grande en este mundo de cariño con ti Y más grande en este mundo de cariño con ti Y más grande en este mundo de cariño con ti Estoy sufriendo por ti Y más grande en este mundo de cariño con ti Y más grande en este mundo de cariño con ti Y más grande en este mundo de cariño con ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!